Pierde la compostura Y Alex le dice, dale Una competencia totalmente salida de tono de Andrés Gil De la primera competencia se apodera el equipo rojo En la segunda prueba, Andrés Gil estalla Toma Andrés el pañuelo, ahora sí Tiene que empezar nuevamente Andrés La bota nuevamente, bota el casco, pierde la compostura Y Alex le dice, dale Una competencia totalmente salida de tono de Andrés Gil Andrés Gil, con el corazón destruido por una ruptura amorosa Sorpresivamente, abandona la competencia Ya, o sea, estoy traumatizado con ella, estoy psicoseado No quiero estar más con ella Y eso no significa que quiera estar con otra mujer Pero quiero estar solo Ya no aguanto más Si vivo en Ciudad Celeste Karim pide capitanía al ver desechos a los amarillos La verdad que yo no sé qué tienen en la cabeza Y voy a generalizar Qué tenemos en la cabeza todos los competidores Que ahora su vida personal se hace tan indispensable en la competencia Que votan todo y hacen una payasada Se van de la competencia Ni siquiera se puso a pensar que no es que quedó un hombre compitiendo Porque ni eso justifica Se quedó Isabel salvando el pellejo de los hombres Si mi equipo me lo permite Yo quisiera asumir la capitanía Mientras no esté Mario Bueno, no sé qué le pasó a Andrés Y yo estoy totalmente de acuerdo con Karim Que ella asumió la capitanía mientras iba a Mario ¿Te gustaría que ella sea la capitana del equipo de ustedes? Si Hasta que regrese Mario Vélez La nueva capitana del equipo amarillo se llama Karim Barreiro Quiero saber qué pasa contigo Porque definitivamente pasa algo para tener esa reacción Bueno, primero quiero... Pues quiero disculparme con Ecuador Tengo una decisión clara en mi mente Pero repercute en una persona esta decisión Y es mi exnovia Andrea Pero de igual manera creo y pienso que Que no fue conveniente para mi vida Y no es conveniente ahora continuar con una relación Que es caótica Quiero saber si tú tienes en este momento Una relación con alguien de acá de la competencia Específicamente con Isabel Mestanza Bueno, yo quiero aclarar algo Quiero dejarlo muy claro Isabel Mestanza a mí me cae demasiado bien Porque es una persona muy especial Me ha apoyado en las competencias Siempre ha estado pendiente quizás de mis pensamientos De mis ideas Ha sido una excelente amiga Al igual que Karim Barreiro Isabel Mestanza en ningún momento Quiero perjudicarte Quiero que quedes muy clara en eso Eres mi amiga Eres mi confidente Muy bien Lo mismo le pregunto a ustedes Usted es una dama Me imagino que responderá también con la verdad Eh, sí, somos amigos Y nada más Así como Fabio es mi amigo Como Alex es mi amigo Como Víctor es mi amigo La Roca, todo ¿Interés en él? No, para nada Me encanta estar así sola como estoy Con un destruido equipo amarillo Karim tendrá que sacar fuerzas para ganar Y forzar a un desempate Todo esto y más Aquí En Calle 7 Tercera temporada ¡Gracias!